Nuevamente nos ubicamos en el autódromo de la ciudad de San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires, para compartir los mejores momentos de Expo Agro 2020. Nuevamente en el stand de Maízco, con la presentación de los nuevos draper, cabezales maiceros y plataformas girasoleras. Este es el informe. El resultado de la campaña del DM200 fue muy, pero muy bueno para Maízco. Nos sigue posicionando en el liderazgo de los productos nacionales, en lo que es cabezales flexibles draper. Tuvimos una performance muy buena, los clientes muy satisfechos, así que esperamos tener esta temporada 20, mucho mejor todavía. Ya hemos vendido todo, ya estamos planteando la campaña que viene, con muy buenas promociones, pensando en la pre-campaña, para que esta Expo en la que viene, ya se van a generar la mayoría de los negocios de draper para el año siguiente. Bueno, el producto Premium, el nombre del Maízco Premium, es un producto que hace muchos años que está en el mercado, producto muy bien recepcionado por los clientes, con una buena relación precio-producto, que cumple muy bien con las funciones normales de cosecha, que es para cosechar en línea, tanto a 52 como a 70, y bueno, como tiene esa prestación y la mayoría del mercado todavía sigue tomando la cosecha en línea como lo habitual, es un producto muy requerido, te diría el producto más requerido de la empresa. Es un producto que está con un muy buen precio, es un producto posicionado más abajo en la gama que el SGS, pero un producto que continuó evolucionando con los años, fue modificando características de diseño, todo lo que hace a la durabilidad, sobre todo trabajando en eso, en lo que hace a la vida útil de la máquina, que es lo que más requiere el cliente, que la máquina tenga bajo costo de mantenimiento, que no tenga mantenimiento diario, todas esas cosas ya han evolucionado y es un producto estandarizado y muy noble, que hace que la gente lo siga eligiendo día a día. Trajimos nuestra plataforma de girasol también, es una plataforma moderna, la Grand Flow es una plataforma que presentamos hace dos años nomás en el mercado, un producto que tiene mucha demanda en el mercado externo, Maízco exporta gran parte de su producción de girasoleros, y en el mercado local, claramente siendo líderes del segmento y teniendo esa opción para los clientes que requieren girasol, ya sean del norte de Argentina o de la provincia de Buenos Aires, así que estamos ofrezando la gama completa de productos, tanto hidráulicos como mecánicos, así que con una línea muy completa y ya agregada a la nueva imagen institucional de Maízco. Bueno, empezó a haber una oferta de créditos bastante interesante, casi todos los bancos salieron con tasas muy buenas para los clientes en pesos fijas, 36 meses, 48 meses, así que estamos entusiasmados porque no había ninguna herramienta crediticia que hayan aparecido, bueno, estamos expectantes de ver cómo va a tomar la gente esas opciones de financiación que estaban siendo muy requeridas y no existían de ninguna manera en el mercado, porque hoy cualquier tasa de financiación de alrededor del 23, 24% es una tasa muy conveniente porque es muy por debajo de la inflación, entonces creo que la gente va a responder positivamente y eso va a impulsar la gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!